Pero si yo solo pido una casa tranquila, si a mí no me importa trabajar, ni fregar, ni nada. Pero mira que se muestra la casa de un fantasma, que a mí fue tu madre. ¡No me lo pido! ¡Ay, canalla! ¡Te he descubierto con ocho! En la cama, con la criada. ¡Honorato, eres un miserable y un sátiro! ¡Oiga! ¡Que a mí no me ha tocado ni un pelo de la ropa! ¡Pero vas a negar cómo os he encontrado! ¡Honorato, confiesa si haces lo mismo con todas! ¡Ah, le has oído! ¿Qué ha dicho? ¡Que desde este rincón no oigo bien! No hay criada en esta casa que no tenga que ver con él. ¡Adúltero! Él dirá lo que quiera, pero servidora es muy honrada. ¡Vamos! ¡Diga la verdad, don honorato! ¡No complique más las cosas, rico! ¡Cállate, falsa! Tenéis la culpa vosotras, que sois unas desvergonzadas. ¡Ay, no! Vosotras, que engatoseis a los hombres con vuestras zanamerías. Y sois capaces de destrozar un hogar sin importaros el daño que hacéis. ¡Ay, don Lirinho! Llame a mi primo, que venga con la ambulancia y con plasma sanguíneo de Grupo A. ¡Positivo! ¡No! ¡Honorato, no! Si era una broma, solo quería asustarla. ¡No me pegues! ¡No me pegues, honorato! ¡No me pegues que me ciego, eh! ¡Que me ciego! ¡Ay, don! ¡Conoccia! ¡Conoccia! ¡Anoccia! ¡Adúltero! ¡Conoccia! ¡Conoccia! ¡Adúltero! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma!